Juan Carlitos, de Aleja No quiso venir Ah, ya, la duro, la duro Eso, eso, igual a la otra Igual a la otra, igual a otro lado Marcella, volvimos ya Haga, dame una jurada, parcero No tiene que saber nada Es que hay que ver nada Vamos a comprar la otra Es que la otra es como una especie Como de... como de estilo yo Acá va hacia la afuera No, 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 es nada, el medio No, no, no ¿Qué tal? ¿Qué tal de esa manera de envidia? Voy a pegar a dos tablas ahí y en el barco de la escuela no me necesito no tal vez un paro de probar Eso es lo que me estoy intentando. Yo vi un palo de coba, monstruo. Con un palo de coba, resolvimos. Para que no lo haya... ¿A qué le preguntamos lo de coba, monstruo?